saludo napoleón para ti para toda la audiencia de 24 horas para todos los suscriptores del canal bravo 24 y quiero napoleón sabe que hay una hay una situación particular que se vive en las redes sociales que es el gran debate que se dan las redes sociales que está ausente de los medios convencionales porque obviamente los medios convencionales o han muerto o ya no tienen la penetración necesaria para que la opinión pública se pueda expresar a través de esos medios y aquí está el caso de esta posición perdonadora que tenemos permanentemente en el caso de antiguos esbirros del chavismo pasado y disfrazado de opositores y lo que la gente siente con respecto a ello y yo lamento muchísimo que tantos formadores de opinión y líderes de opinión se atrevan a decir normalmente usando twitter que twitter no es venezuela y es verdad twitter no es venezuela pero si usted le da credibilidad a una encuesta donde se consulta a más de mil personas porque no le puede dar credibilidad a una opinión mayoritaria expresada en twitter por más de mil personas porque digo esto lo digo a propósito de la salida a flote de la señora gabriela del mal ramírez gabriela del mal para quienes lo olviden gabriela del mal ramírez fue defensora del puesto no del pueblo del puesto del chavismo y desde ese cargo fue una de las encargadas de fortalecer el sistema de atropellos y la construcción de el macabro mecanismo de de tortura represión y persecución del régimen chavista ella junto a luis ortega díaz junto a cilia flores y junto a tibisa y lucena se convirtieron en las cuatro fantásticas en las cuatro chicas superpoderosas del chavismo las cuatro tipas que estuvieron diciéndoles sí a todo lo que chavismo necesitó para construir un sistema capaz de someter al ciudadano venezolano a los peores vejámenes llevarlos a la cárcel y hacerse la vista gorda dicen y esta es una frase universalmente utilizada por los defensores de derechos humanos atribuida al sacerdote sudafricano desmontutú que si permaneces imparcial frente a los atropellos eres eres cómplice del opresor y lo mínimo que se puede decir de gabriela del mar ramírez es que ella fue una de las que cayó y otorgó hoy gabriela del mar ramírez ha salido a la luz pública desde españa mostrando un vídeo en las redes sociales mostrándose como una inmigrante más que está lavando platos y que está trabajando en lo que puede porque ya no tiene ni cómo mantenerse vamos a suponer que eso sea verdad vamos a suponer que la señora esté mamando y que por tanto como cualquier otro inmigrante de cualquier nacionalidad en cualquier parte del mundo tenga que hacer algo que a los chavistas le revienta a trabajar como suponer que sea verdad eso no es el problema el problema es que ella es una criminal de la esa humanidad y está libre impune ese es el problema ese es el verdadero problema pero hay una esperanza una verdadera esperanza y vuelvo a lo que estaba diciendo al principio que si revisamos lo que se dice de gabriela del mar ramírez en las redes sociales de la forma como la están tratando los ciudadanos venezolanos en las redes sociales no encontramos solidaridad con ella encontramos reclamos encontramos reclamos real legítimo verídico y ese reclamo que se le hace a una esbirra que se quiere hacer presentar ahora como víctima como pobrecita después de que el presidente con el cual ella trabajó nicolás maduro ofendiera a los venezolanos que están en el extranjero en el extranjero diciendo que se van del país a la vapoceta bueno o ya a ella le toca la vapoceta como a muchísimos otros venezolanos o inmigrantes de cualquier parte del mundo sin que eso les pese porque el trabajo no deshonra deshonra a los chavistas que no les gusta trabajar como ella está en sentido lo que hay que decir es lo siguiente napoleón si si twitter no venezuela quizá pero los reclamos que se están viendo y la exposición y la y la la opinión que se está expresando en contra de gabriela del mar ramírez y sus ínfulas de víctimas nos dejan claro que si hay un ciudadano venezolano dispuesto a no olvidar a los que fueron sus opresores a los que fueron los represores a los que fueron los victimarios a los que fueron los esbirro y eso de alguna manera nos debe llenar de esperanza porque hay gente que no está dispuesto a olvidar aunque algunos pretendan imponer el olvido por encima de la reivindicación ojalá los venezolanos que están en españa sean capaces de organizarse para exigir que la justicia actúe contra esta señora porque la jurisdicción en caso de los derechos humanos es universal y en cualquier parte del mundo le puede llegar a la mano la justicia ahora y así sea napoleón por el bien de todos ha sido todo por hoy salgo para ti para todos los días